Japanese Day. Compartiendo Japón contigo. ¡Issho ni Nihon o Tai Ken shio! Que se nos tomó esta lluvia por sorpresa. Tanta gente sin paraguas y me va a tocar comprar uno para poder salir de aquí. Bueno, se tuvo que cancelar el evento de hoy. Es la primera vez que se cancela cuando ya había empezado los fuegos artificiales. Pero bueno, hay más festivales en otras partes en Tokio. Así que es posible ver fuegos artificiales durante toda esta temporada. Así que no se preocupen. Estamos esperando cruzar la calle. Decidí caminar a la estación de Ueno para tomar mi tren de ahí. Ya que es casi imposible tomarlo en Asakuza. Me estoy guiando con el iPhone. Son aproximadamente dos kilómetros de la estación de Asakuza a la estación de Ueno. Tener un smartphone me ha sido muy útil en Tokio. Les recomiendo traer uno siempre con ustedes porque puede ser muy útil y sacarlos de apuros en ciertas situaciones. La verdad, no tenía planeado ir al festival. Me salí de la casa esta mañana para reunirme con los amigos y hacer otros mandados. Y a último decidí pasar a Asakuza que estaba llenísimo de gente. La batería de la cámara estaba baja y no pude grabar toda la gente que había en Asakuza. Porque quería grabar, quería guardar algo de la energía para grabar los fuegos artificiales. Pero vean que sucedió. No pudimos grabarlos. Es raro ver a gente caminando y fumando en las calles. Y con esa persona ya son dos de las que veo fumando esta noche. Se dice que la gente en Tokio fuma bastante. Creo que es común entre trabajadores de oficina el fumar para liberar el estrés. Pero bueno, que se yo, yo no fumo. Este video realmente no tiene ningún tema en particular. Es solamente ustedes y yo caminando por estas calles mojadas en una noche preciosa aquí en Tokio. Saben, seguido me preguntan si no me da miedo andar caminando de noche por las calles. Y la verdad, no. Es bastante seguro andar caminando en la noche. Puedo andar tranquilamente grabando en la noche sin ser asaltado. Y es una de las cosas buenas de vivir en Japón. La seguridad. Claro, cosas malas también suceden aquí. Pero honestamente, sí hay más control en este país. No recuerdo la última vez que dije, no me voy a meter por esa calle porque es peligroso. Se respira mucha seguridad en Japón. Bueno, yo soy Leo y esto es Japanistic Compartiendo Japón Contigo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.